bien como debe ser señores ahora tenemos otro momento de la hora del chance un joven talento que viene a presentar credenciales en el mañanero como debe ser mi hermano como está usted bienvenido al mañanero presente su temismo plan del m16 activo en el mañanero exacto y el caballero aquí ok entonces ustedes son un dúo no nosotros estamos separados pero estamos unidos como así ayudamos demasiado entre una hermandad de esos artistas individuales pero se llevan bien ustedes ustedes buscaron el chance juntos pero ustedes tienen su proyecto por separado tenemos muchos temas juntos también tienen temas juntos pero ustedes coinciden con temas pero no es que ustedes trabajan juntos siempre no ustedes no son un dúo no cada quien está invirtiendo en su proyecto sí sí porque la mitad no llega tanto mozar en el tuyo quien te invirtió el clon de mozar y roche rd este es lo que es sano ustedes son sanos bien arrancan sanos puro bien entonces perdón cuál es el nombre tuyo de lander flander a flander tú sabes que de los los vecinos de la rima tú sabes de lo que uno escribe la que por una metralla tirada metralla pero la metralla tirada ok y producto un tema y que tú haces rapea armbligo cuál es la línea tuya lo mío es rapía rapía según me dicen ustedes tienen un tema no se puede oír ni en los barrios pero este sí ah por eso yo no lo puse al inicio porque yo dije me dijeron ok improvisen un poco del limpio ahí tienen una cuanta ahí lírica del limpio que ustedes tienen del limpio del tema nuevo del sí el tema nuevo del en ahí un envibol ahí hay que el tema nuevo de del tema nuevo tuyo dale dale del tuyo nuevo dale alguito ahí dale no lo pueden poner para ir para acá de atrás pero el que está de fondo es ese ese que está de fondo es que él no lo está oyendo dale préstale eso please para que pueda ir ok para que le caiga atrás vamos a ver ok vamos a darle lo puede repetir para empezar lo puede repetir flaco vamos a ver vamos a ver si lo podemos repetir vamos a darle ahí se repitió no se repitió pues está bien túmbalo y hazlo en vivo listo dale en vivo usted que está preparado imagínate que se dañó se dañó el aire como te va a arrancar con miedo dale ahí vamos a ver que tú haces dale oye dice así oye tengo la calle prendida dale pa' acá de noche y de día que yo paro chuki siempre en averí y si me robo a tu doña mala mía y esto yo lo hice pa' que prenda te lo saco en cara no me importa que te ofenda trajimos la bebida y la mujer y pa' que esta vaina se encienda tenemos el piquete el chaoco y la prenda y esto yo lo hice pa' que prenda te lo saco en cara no me importa que te ofenda tenemos el piquete el chaoco y la prenda y por ahí se va pero bien muy bien hay bien de chaoco eso eh esa es o sea ya estuvo ya la letra en que tiempo ustedes se lo aprenden poco que ya lo escribí en que tiempo me lo aprendo uno más o menos uno lo escribe como nosotros hacemos frittales también hay veces que lo escribimos al mismo día y el mismo día lo hacemos también no lo aprendemos pero si ustedes son de la línea de frittales entonces son duros improvisando o no si es verdad el frittales es libre estilo libre si si porque el frittales se trata de eso de soltar de candela pero ustedes son duros escribiendo y malos improvisando no que no improvisan no necesariamente que tú seas malo no no porque la mayoría de los urbanos no improvisan la mayoría de los urbanos no improvisan ajá no es verdad no es verdad Mozart musicólogo improvisan son duros buloba pero después de ahí ok entonces ¿cuál es el tema que tú estás promocionando? ¿cómo se llama? we on challenge ¿quién? we on challenge what the challenge? el último que lo pronuncio le salió una el ni en la lengua sabía de datos porque él tiene muchos temas fáciles pero él cogió el difícil a mí me da que él tiene muchos temas de título fácil y él va a complicar entonces está el difícil ¿de qué trata el tema? ¿de qué trata? eso trata de gozar ok el challenge es el gozo sí ok ah tú ves ahí me gusta déjalo una manchalenge sí y ya el tema el tema ¿cómo se llama el tema? challenge ya ok porque los otros tú sabes que todavía yo lo estoy procesando ok entonces bien pero el tema después de la letra se puede escuchar y eso no lo tenemos la radio o no 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 para qué si él puede decir un poquito de su tema no pues yo tengo más yo tengo más bueno él que dice que tiene más no forcemos con ese es de los limpios que se puedan escuchar tú tienes otro tema el otro que tú vayas a promocionar después ¿cuál es? es un tema ya romántico usted sabe como quitándose de la mujer encima no viene así el tema limpio él lo menciona con gaco oye es limpio él lo menciona con gaco él lo le gusta es que a él lo le gusta un asesor que le dijo ya lo hace este tema limpio yo que a él este tema limpio este se llama si te ha bajado ese es para rellenar los románticos son para rellenar son para el intro vamos está bien vamos a meter un romántico para que no digan dígame por favor tres títulos de tus canciones ¿de verdad? tres títulos nosotros tenemos un tema juntos que se llama vamos a romper que es un rap ok vamos a romper otro título son muchos ¿cuál más tú quieres decir? de eso que ¿por qué puede decir el título? el que estamos promocionando el amigo que se llama dale para acá ok es plebe no no es necesario ok dos títulos de los plebes vamos a poner porque el título sí lo puedes decir ninfómana ninfómana ya lo hay que aplicar está bien no lo explica ¿en qué consiste? el tema ninfóma no, no, no de lo que no se puede sonar en radio el título dime dos títulos ahí dos títulos ustedes no pueden con nosotros no, no, no espérate el título el título el título el título de lo que no pueden sonar en la radio dame un título ¿cómo se llama ese que tú te empiezas a traer? el título ¿cómo se llama? si lo digo me van a sacar de aquí ay mi madre ni en a lo foco que lo puede decir ni siquiera hay sin censura ok chévere vamos a decir las redes sociales para que la gente le caiga atrás los temas de ustedes ¿y dónde están los temas? en Instagram Flander M16 Flander M16 en Instagram en Facebook también y en Facebook y en YouTube y en YouTube Flander M16 también me pueden buscar el enemigo de Homero Simpson también pueden hallarme como Blin Jay en Facebook Blin Jay 12 en Instagram tenemos el tema ahora mismo que estamos promocionando que es darle para acá también lo podemos buscar en Spotify y por ahí se va bueno pues chévere muchachos suerte bendiciones como debe ser éxito como corresponde chévere gracias muchas gracias por la oportunidad a ustedes siempre señor chévere ¡Fleza! chévere